La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, llamó a que se atenúen las sanciones sectoriales contra algunos países para que puedan combatir en mejores condiciones el avance del COVID-19. En este momento decisivo, las sanciones sectoriales deberían atenuarse o suspenderse, tanto por razones de salud pública como para reforzar los derechos y defender las vidas de millones de personas en esos países, dijo Bachelet. Uno de los casos más preocupantes es Irán, país que afronta un bloqueo sanitario por parte de Estados Unidos que le dificulta adquirir material médico para tratar la enfermedad. Debido a ello, más de 50 médicos han fallecido combatiendo la enfermedad, además de otras 1.800 muertes de pacientes. Por ello, el organismo llamó la atención sobre la posibilidad de que el virus se expanda a países vecinos como Afganistán o Pakistán, naciones donde el sistema de salud también es débil. El comunicado oficial del organismo también menciona a otros países como Cuba, nación que a pesar del bloqueo ha enviado delegaciones de médicos especializados a cinco países, Venezuela, la República Popular Democrática de Corea, Myanmar y Zimbabue.